¡Hola Trotamundos! Aquí arranca el podcast de ungranviaje.org. Somos Pablo y Ciar y queremos acercaros a través de nuestro micrófono a grandes viajeros que recorren o han recorrido el mundo en bicicleta o en moto, en transportes públicos o a pie, en barco o sobre cuatro ruedas. Conversamos con ellos para compartir experiencias y anécdotas, sueños e ilusiones y para escuchar de la voz de los protagonistas los mejores trucos y consejos viajeros. Empezamos ya mismo una nueva emisión del podcast de ungranviaje.org. ¿Nos acompañas? Hoy hablamos con dos grandes viajeros, Beatriz y Jordi, que inmortalizaron su viaje en el blog LaVueltaAlMundoDeBeaYJordi.com, un pedazo de viaje de casi 20 meses que les llevó a recorrer países de América, Oceanía y Asia. Conversamos con ellos con el regreso aún muy fresco, pues han llegado a Barcelona tan solo hace dos meses. Argentina, Chile, Bolivia, Perú, la Isla de Pascua, Cuba, Guatemala, México fueron los países que visitaron en América, pero luego siguieron Nueva Zelanda y Australia. Y en el sudeste asiático redondearon con Indonesia, Malasia, Tailandia, Vietnam y Camboya. Vaya pedazo de viaje. Buenas tardes, ¿cómo estáis Bea y Jordi? Bien, bien, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por atender la llamada de Un Gran Viaje. Y me gustaría empezar preguntándoos cómo o cuándo surgió la idea de este Gran Viaje. Bueno, la idea surgió hace ya casi tres años, ¿no? Hace ya un tiempecito, sobre todo fue después de unas vacaciones de verano de un mes en Estados Unidos, fuimos de viaje en vacaciones de verano. Y lo que nos pasó fue que cuando teníamos que regresar después del mes en Estados Unidos es cuando más estábamos disfrutando el viaje. Y al regreso un poco dijimos, esto no puede ser, tenemos que intentar viajar más tiempo. Un mes se nos hizo corto, se nos hizo corto. Y nos sentamos un día, charlamos, un poco casi en broma. Dijimos, ostras, podríamos viajar un año y qué bonito sería. Y esa broma un poco quedó ahí en la cabeza. Estuvimos buscando por internet información. Encontramos otros bloggers que habían hecho un blog de grandes viajes. Y recordamos con especial cariño a Pablo y Elena, unos sevillanos que ahora están en Alemania y los saludamos desde aquí, que seguro que esto lo van a oír. Que nos ayudaron muchísimo, nos escribimos muchos mails con ellos y ellos nos quitaron muchos miedos que teníamos en ese momento, de dudas, ¿no? De se podrá, no se podrá. Y nos ayudaron mucho en ese momento y fue quitarse los miedos y lanzarnos, lanzarnos ahí. A mucha gente yo creo que es lo más difícil, ¿no? Es el primer paso. ¿Cómo lo hicisteis vosotros con cosas como el trabajo? Porque supongo que lo tendríais o la casa. ¿Qué hicisteis al respecto? Nosotros los dos trabajábamos en un laboratorio. Entonces pedimos una excedencia. Jordi se la concedieron, una excedencia de dos años. Y yo la pedí también como él, pero como yo ya había pedido una para irme a trabajar en investigación a la autónoma, pues me dijeron que no me tocaba todavía. Entonces, como me encontré con esa situación, pues dije, bueno, pues no me... Preparame el despido porque no voy a quedarme sin hacer este sueño, ¿no? Entonces me despidieron y aquí me fui de viaje. Eso fue todo. Dejé el trabajo, vamos. Lo tendrías clarísimo, ¿no? Lo tendríais clarísimo porque dejar el trabajo supone renunciar a unos bienes materiales, a un salario, en fin. ¿No os asustó un poco el futuro en ese momento? La verdad es que yo siempre he sido un poco, digamos, atrevida en ese tema. He siempre pensado que trabajo, a ver, si no de una cosa a otra, aunque el momento sea muy malo ahora y si realmente está difícil. Pero si no encuentro trabajo aquí, pues me iré a otro sitio a buscar trabajo. Y no, eso no me da miedo. Realmente es difícil, pero se acaba encontrando. ¿Y qué hiciste con la casa? ¿Teníais una casa alquilada o en propiedad? Tenemos una casa en propiedad que en ese momento decidimos alquilarla. Lo único que, bueno, preferimos alquilarla a una buena amiga con la que teníamos mucha confianza, un poco para estar tranquilos y evidentemente se alquilamos mucho más barato que si lo hubiéramos alquilado a una persona desconocida. Y ella se benefició, nosotros también y ya se la alquilamos con las condiciones bien marcadas de que cuando volviéramos, pues nosotros recuperábamos la casa, que no se quedara de Ocupa, aunque la queremos mucho. Y si se hubiera quedado, hubiéramos compartido. Pero no, ella ahora está viviendo en la ciudad que ella quiere vivir. Está muy bien, está muy contenta. Nosotros volvimos y con la casa bien cuidada y también muy contentos. Oye, contadme de los primeros pasos. Cuando empezabais a planear la ruta, ¿por qué decidisteis visitar América y luego Oceanía y después Asia? ¿Qué os llevó a hacer esa ruta? ¿O fuisteis improvisando totalmente? Bueno, hubo una mezcla de las dos cosas, de improvisación y planificación. Antes de salir de viaje sí que planificamos una ruta. La ruta la planificamos sobre todo en base al clima. Y fuimos buscando un poco el verano o calor allí donde fuéramos. Por dos razones. Primero, porque es mejor viajar cuando hace un poco de calorcito. Y un poco pasear y caminar y visitar los lugares cuando hace sol, que no, si está lloviendo o hace mucho frío. Y después porque también reducíamos equipaje. Con la ropa de invierno se llena la mochila demasiado rápido y no queríamos ir con mucho equipaje encima. Entonces planificamos un poco el viaje empezando en el mes de enero en Argentina, que allí es verano. Y fuimos un poco persiguiendo el verano, subiendo de sur a norte en América hasta llegar a México. Y allí se nos descuadró todo. Allí se nos descuadró todo porque en México estuvimos más tiempo del previsto. Nos quedamos allí cuatro meses. ¡Muera! Estuvimos allí trabajando, sacándonos los cursos de buceo a cambio de trabajar. Entonces estuvimos cuatro meses viviendo allí. Una experiencia también muy bonita de la que si queréis podemos hablar luego. Pero claro, eso descuadró todo el planning de calendario, digamos. Teníamos previsto después de México viajar a China. Pero cuando salíamos de México era, si no me equivoco, mes de enero de nuevo. Y era pleno invierno en China. Y entonces decidimos ir hacia Nueva Zelanda y seguir persiguiendo el verano. ¿Tuvisteis siempre claro que ibais a ir en transporte público? ¿O al principio pensasteis igual vamos en bicicleta o en coche o moto? Bueno, no hubo mucha planificación en cuanto a transportes. Eso sí que, cuando nos movíamos de país a país o de ciudad a ciudad, sí que improvisábamos. Sobre todo buscábamos el medio más barato. Y muchas veces hubo incluso autostop o lo que hiciera falta. Y buscábamos eso. Intentar encontrar un equilibrio entre lo más barato y lo más cómodo. Normalmente no se encuentra ese equilibrio. Pero bueno, creo que salimos bastante. Acabas yendo a lo más barato. Sí, normalmente era lo más barato. Fuera tren, autobús, coche. Una de las cosas que os iba a preguntar, ¿hace falta ser rico para hacer un viaje de 20 meses como el vuestro? ¿O se consigue gastando poco dinero? ¿Qué os costó el viaje? Si se puede preguntar. Sí, sí se puede preguntar, pero no sabemos con exactitud. El cálculo exacto no lo hemos hecho, así que no lo podemos decir exactamente. Podemos decir algo más o menos aproximado. Nosotros salimos con la idea de unos 10.000 euros por persona, o sea, 20.000 entre los dos para estar un año. Salimos con un poquito más y eso nos permitió también estar más tiempo. Al final no estimos un año, sino como has dicho antes, casi 20 meses. El cálculo aproximado al final son de unos 13.000 por persona para 19 meses y medio. Bastante poco, incluyendo los billetes de avión, el seguro que se llevaba. Incluyendo todo. Y está todo incluido. ¿Cómo lo hacíais con el dinero? Supongo que no llevabais tanta cantidad encima. Encima, ¿cómo ibais obteniendo? Todas las monedas de los países tampoco. ¿Qué llevabais? ¿Tarjetas de crédito? ¿Travelers checks? Todo, todo, todo. Es que me dice que lo explique yo porque de ese tema me encargué. Me encargué yo, sobre todo antes, para planificarlo antes de salir. Pues estuve negociando con todos los bancos posibles, habidos y por haber, la posibilidad de que nos cedieran unas tarjetas de crédito, de débito, en las que no nos cobraran comisión cada vez que fuéramos a un cajero en cualquier lugar del mundo a sacar dinero. La verdad es que fue prácticamente imposible. Ningún banco nos ofrecía eso. Ningún banco quiso. Hasta que encontramos uno que nos ofreció la posibilidad de una tarjeta de débito que no nos cobraba comisión si sacábamos desde ningún cajero en el mundo. Y aquí tenemos que confesar una pequeña trampa porque esa tarjeta solo la ofrecen a menores de 30 años, o al menos en ese momento. No sé si todavía existe. En ese momento solo la ofrecían a menores de 30 años y ninguno de los dos, aunque nos gustaría, somos menores de 30 años. Así que, entre comillas, utilizamos a una amiga muy amiga nuestra que sacó esas tarjetas a su nombre y nos las cedió y es con las que hemos viajado. ¿Y no nos ha dado ningún problema por el tema del nombre? No nos ha dado ningún problema porque esas tarjetas solo las usábamos para sacar dinero de cajeros. Ah, claro. Solo para eso. Luego llevábamos otras tarjetas nuestras a nuestro nombre, todo normal, con las que pagábamos en establecimientos. Pero así nos hemos ido moviendo. En cada país, cuando llegábamos, íbamos a un cajero, sacábamos dinero en efectivo. Y cada vez que... La verdad es que no sacábamos mucho, íbamos sacando pequeñas cantidades. Por si robaban, ¿no? Exacto. Para evitar problemas en caso de robos, sacábamos pequeñas cantidades, lo suficiente para pasar dos, tres, cuatro días. Claro, si no te cobran la comisión, te compensa ir poco a poco. O sea, debo decir que el hecho de que este banco en concreto no nos cobrara la comisión no significa que el banco del país no te cobre comisión. O sea, digamos, te librabas de la comisión de tu banco, pero en muchos países el banco y el cajero donde sacas sí te cobra una comisión. Entonces es casi imposible evitar comisiones. No, en Argentina, en todos los bancos te cobraban, creo que era, bueno, en aquel entonces, 16 pesos o algo así. Es una comisión que ponen, pero cuando sacan ellos también. O sea, es para todo. Cada vez que sacan, es una comisión fija. Bueno. ¿Qué banco es? ¿Se puede decir? Sí, lo podemos decir, pero queremos decir que no sabemos si todavía existe esto. Ah, ¿por qué creo? ¿Por investigar? En ese momento se llamaba Caixa Nova, ahora, si no me equivoco, se ha fusionado con Caixa Galicia. Entonces ahora creo que se llama Caixa. Nova Caixa. Nova Galicia creo que se llama ahora mismo. O sea, como ha habido fusiones en bancos, no sé si las cosas han cambiado. Estamos hablando de hace tres años. ¿Cómo resulta el día a día de una pareja viajera? En el sentido de estar 24 horas con una persona durante tanto tiempo. No se os hizo pesado, fue llevadero, ¿os separasteis en algún momento para tener vuestro tiempo? ¿Cómo fue? Bueno, nosotros lo llevamos bien. Al principio fue mucho la ilusión del principio del viaje, la euforia. Y luego ya cada uno como que va tomando unos roles de lo que se va ocupando y como que se hace ya una rutina del viaje, ¿no? Dentro, en vez de la rutina en casa, pues rutina viajera, ¿no? Y cada uno ya como que tiene lo que tiene que hacer él, lo que tengo que hacer yo y ya más o menos ya va todo sobre la marcha. Entonces es mucho más fácil reaccionar en el momento de cualquier momento crisis. No está el autobús, que teníamos que, no va a venir hoy, todas esas cosas que salen en el viaje. Pues es mucho más fácil reaccionar cuando cada uno tiene su rol ya. Tampoco queremos vender que todo sea de color de rosa. Cuando uno viaja y está tanto tiempo y está 24 horas con otra persona, evidentemente roces surgen igual que surgen en tu casa, en tu vida cotidiana. Roces surgen y más cuando estás viajando y a veces te encuentras en situaciones, entre comillas, límite, ¿no? Situaciones de problemas, de que no sabes cómo salir, que no sabes dónde vas a dormir esa noche, a veces te pones nervioso. Estás cansado, además, a veces con hambre. Sí, estás cansado, sucio y no sabes dónde vas a dormir. Y si vas a dormir, claro, el que tienes al lado es tu pareja y a veces lo descargas con tu pareja, ¿no? Y eso nos ha pasado a los dos y ha habido momentos de tensión, evidentemente. Pero no creo que sea más que un día a día de aquí. O sea, aquí llegas, llegas del trabajo, llegas cansado, que el jefe te ha chillado, que no sé cuántos. Llegas y también lo descargas con el que tienes al lado, ¿no? Es un poco, pues eso, la rutina, pero distinta. Oye, y esta rutina de la que habláis, rutina viajera, oye, no todo es color de rosa cuando estás de viaje. Porque parece que salimos de una rutina, o cuando queremos irnos de viaje es para romper la rutina de aquí. Pero ahora habéis mencionado que hay una rutina en el viaje. Bueno, más que, esperamos, rutina como la palabra mala, ¿no? No de eso de decir rutina... Sí, sí, sí. Si el sinónimo de rutina es aburrimiento, no. Rutina no está bien usado. Evidentemente no te aburres. No te aburres. Siempre hay cosas que hacer, lugares nuevos que visitar. Pues eso, ¿no? Culturas que conocer, gente nueva que va apareciendo por el camino. Entonces, es imposible aburrirse. Supongo que lo que se refería a Bea al hablar de rutina es más bien a que cada uno asume un rol en el viaje. Y, pues, por decirte algo, Bea escribía en el blog y se dedicaba mucho al blog y tenía esos ratos de escribir. Y yo me dedicaba a otras cosas, a buscar información sobre la ciudad en la que estábamos. Entonces, vas generando esa rutina, o llámalo como quieras, de que cada uno asume un rol en el viaje y a veces ya ni lo hablas. Ya sabes que es llegar a un lugar y Bea se va a poner a escribir en el blog o yo me voy a poner a buscar información y va surgiendo, ¿no? O yo busco el mejor transporte para ir de un lugar a otro mientras ella está haciendo otra cosa, ¿no? Supongo que se refería más a eso, ¿correcto? Sí, correcto. Cuando hicisteis la maleta, sobre todo buscabais eso, como decías, ir a sitios cálidos para llevar pocas cosas, poco volumen, poco peso. ¿Os sobraron cosas? ¿Hubo alguna cosa que dejarais en el camino o que os enviarais de regreso? Y también, ¿hubo alguna que os faltara que tuvisteis que comprar? La maleta estuvo bastante pensada y repensada y mirada por nuestros compañeros de otros blogs y la verdad que nos ayudaron mucho en este tema porque yo estaba bastante loca de que madre mía que meto en la mochila, ¿no? Es que esa misma pregunta nosotros se la hicimos a varios viajeros antes de salir y un poco nos ayudaron a confeccionar esa maleta. Entonces, realmente, sobrar, sobrar, no nos sobró apenas nada. Yo creo que usamos todo lo que llevamos, lo usamos. Y recuerdo con bastante cariño, cuando estábamos en Argentina, coincidimos con Pablo y Elena, estos sevillanos de los que hemos hablado, y estuvimos viajando con ellos un tiempo. Y hablando con ellos, cuando nosotros llegábamos a una ciudad y buscábamos alojamiento, pues nosotros siempre usábamos la táctica de las chicas se quedaban con las maletas. Y Pablo y yo íbamos a buscar alojamiento, ¿no? Nos recorríamos los albergues, los hoteles o lo que fuera, y íbamos buscando. Entonces, hablando con Pablo surgió, ostras, pues qué bien nos vendían unos walkie-talkies ahora mismo para hablar con las chicas, preguntarles cualquier cosa. Oye, hemos encontrado uno, pero el precio... O cuando encontráramos un lugar, en lugar de tener que volver a buscarlas, venir para acá, ¿no? Sí. Y surgió casi como una broma también, y al final conseguimos, gracias a unos amigos que viajaban a Barcelona, en Chile, y luego los íbamos a volver a ver, que nos trajeran unos walkie-talkies. Ahí va. Los usamos, pero... Se rompieron. Luego se rompieron. Así que lo único que echamos a faltar, y digamos que es prescindible, tampoco es imprescindible, son unos walkie-talkies, pero nada más. Nunca había oído eso, ¿eh? Sí, la verdad. ¿Y qué cosa del equipaje le diríais a un amigo vuestro? Oye, no te vayas sin esto. O sea, ahora desde vuestra experiencia, una pequeña cosa, un objeto, alguna cosa que vosotros os fue muy práctico. Una cosa que yo no había pensado y me fue bastante útil, es un tapón universal. Es una cosa... Para el lavabo, ¿no? Sí, para lavar la ropa. Sí, pues es un tapón de silicona que cubre varias superficies, la pones y de ahí ya va para todo tipo de grifería y entonces es perfecto. Y pensaba que no lo usaría jamás y la verdad que como vas de viaje y llevas poco equipaje, pues lavas bastante a mano para una cosa especial y... Sí, yo quisiera añadir también una navaja multiusos. Bueno, pero eso es... Va muy bien. Supongo que todos los viajeros piensan en ello, pero por si alguno se olvida, que lo recuerden. ¿Una de esas que tiene 40 o 50 aplicaciones o una sencillita? Nosotros llevábamos una sencilla, no era de tantas aplicaciones, pero tenía algo que no muchas navajas lo hemos visto, que es una cuchara. Lo cual a nosotros nos fue bastante bien en algún momento para comer sopa o yogures o cosas así. Pues parece una tontería, pero la usamos bastante. Han notado que era. ¿Llevabais seguro de viaje? Llevábamos seguro. ¿Y lo tuvisteis que utilizar? No, la verdad que no. Y... Qué más suerte. Ya, ya. ¿Habéis oído otras experiencias de viajeros con los seguros o algo? La verdad que sí, más que oír, hemos leído en algunos blogs a algún viajero que ha tenido algún problema y ha tenido que tirar de seguro. Nosotros... Es que mucha gente lo ve como un gasto superfluo o prescindible, porque cuesta bastante un seguro de un año, no sé, 800, 1000 euros. Nuestra experiencia, todo lo pasado es... perdimos ese dinero porque no lo usamos, ¿no? Pero sí que somos un poco del pensar que es necesario porque en muchos lugares te puede pasar cualquier cosa y tener un seguro te puede ayudar muchísimo, la verdad. Nosotros no tuvimos que usarlo, pero la verdad es que creo que es bastante imprescindible. También nosotros partíamos de la base que si nos pasaba algo, no teníamos dinero para pagar. Claro. Entonces, bueno, si te pasa algo y llevas un seguro, pues pagas y luego a lo mejor siempre hay algún extra o algo que te hacen pagar, pero a eso lo puedes cubrir. Pero a lo mejor me rompo 30 huesos, me los tienen que reconstruir y yo no tengo el dinero para pagar eso en un país extranjero. Entonces, preferí hacer un seguro y decir, bueno, mira, si pasa algo, bien y si no, se fue. Nuestra recomendación es que se haga, por si acaso. Claro, para eso está. Sí, sí. Ya una vez en ruta, me interesaba mucho esa experiencia que tuvisteis sacándoos el carnet de profesor de instructores de buceo. ¿Lo hicisteis para trabajar y ganar dinero a lo largo del viaje o lo hicisteis como algo, bueno, como un hobby por tener el certificado? Bueno, fue un poco las dos cosas. Fuimos a México sin esa idea, o sea, llegamos a México a visitar a una amiga, fuimos a Playa del Carmen concretamente a visitar a una amiga de Bea que está viviendo allí desde hace unos cuantos años. Entonces, estando en su casa, ella se dedica al mundo submarino, es cámara subacuática y un poco nos introdujo en el mundo. Hicimos con ella varias inversiones, nos gustó mucho. Además, allí en Caribe, pues imagínate, el fondo marino es espectacular. Entonces, claro, llegar allí por primera vez, bucear por primera vez, porque además ninguno de los dos había buceado antes. Bucear allí por primera vez, pues nos enamoró. Nos enamoró, nos gustó, quisimos continuar buceando. Y ella, como vio que nos había gustado mucho, nos propuso la idea de trabajar en un centro de buceo en el que ella estaba trabajando también, a cambio de los cursos para hacernos dive masters, que serían guía de buceo. Y, bueno, lo estuvimos valorando porque quedarnos allí tanto tiempo para hacer los cursos, pues suponía sacrificar otras partes que teníamos previstas del viaje, sobre todo en Asia. Valoramos la idea y al final tomamos la decisión de quedarnos en México a hacer estos cursos, que la verdad es que nos encantó. Y, bueno, luego en Asia sí que tuvimos que recortar algunos países que nos hubiera encantado visitar, que ya no dio tiempo, o más que tiempo, ya no quedaba dinero. ¿Y lo utilizasteis? ¿Disteis clases o hicisteis dive masters en algún momento a cambio de alojamiento o alguna técnica para gastar menos? No, sí que cuando lo pensamos hacer, una de las cosas que valoramos precisamente es eso. Es decir, bueno, una vez tengamos este título, podemos trabajar en cualquier país y, bueno, y sacando un dinerito y continuar el viaje. Pero luego no se dio, no se dio la oportunidad o tampoco insistimos mucho en buscarla y no usamos, no tiramos de ello para trabajar. También sabíamos que ese curso aquí era bastante más, bastante más caro y que era una puerta que teníamos abierta más porque la situación aquí tampoco era muy buena. Entonces dijimos, bueno, si la cosa no sale bien, siempre puedes ir a buscar a otro sitio o tienes una puerta más. Bueno, pues perder cuatro meses del viaje invirtiendo algo, pues tampoco es tan descabellado, ¿no? Bueno, ¿qué truquitos usabais así para gastar menos dinero? Por ejemplo, ¿usabais couchsurfing o alguna, no sé, qué ideas nos podéis dar así? Bueno, como tú has dicho, couchsurfing lo usamos bastante o sobre todo al principio del viaje lo usamos mucho en Argentina. Supongo que empezamos el viaje muy obsesionados de ahorrar, 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 no gastemos mucho que esto va a ser muy largo, ¿no? Entonces empezamos el viaje tirando mucho de couchsurfing en Argentina. La experiencia fue maravillosa, conocimos gente fantástica a través del couchsurfing. Luego digamos que aflojamos un poco de usar couchsurfing también para experimentar un poco el viaje solo nosotros, ¿no? Y luego en Australia entre, digamos, entre la experiencia buena que habíamos tenido y la necesidad, porque hay que decirlo, Australia es excesivamente caro, y la necesidad de ahorrar en Australia, volvimos a tirar bastante de couchsurfing allí en Australia y también la experiencia volvió a ser maravillosa. Conocimos gente fantástica allí. Y en cuanto a otros sistemas para ahorrar, pues, como te he dicho, transportes. Lo de siempre. Transportes públicos. Transportes, lo más barato. Lo más barato que saliese, ya te he dicho, incluso, pues, si había que hacer autostop en algunos lugares, lo hemos hecho. A la hora de dormir, alojarse, pues, también, o sea, no ir con muchas pretensiones ni buscar grandes hoteles, pues, albergues, habitaciones compartidas en muchas ocasiones. Cuando viajamos con Pablo y Elena compartíamos los cuatro habitaciones, que eso también redujo bastante los gastos en Argentina. Hemos visto bastantes viajeros que se conocen en un autobús, en una noche, no sé qué, y van buscando habitaciones compartidas durante un tiempo, un recorrido, para ahorrar bastante. Porque siempre es más fácil buscar una habitación de cuatro y compartir que una de dos, siempre suele ser más caro. Y contándonos un poquito del blog, o cuéntanos tú, Bea, por qué eras tú la encargada, ¿no? ¿Por qué lo hicisteis? Y, bueno, ¿por qué lo hicisteis? Y qué os aportaba el blog, ¿no? Mira, para nosotros el blog empezamos a hacerlo con la idea de un diario para nosotros, un medio de contacto con la familia, pero sobre todo también nosotros nos ayudamos mucho de los bloggers de otros viajeros para buscar información, saber un poco, ¿no?, cómo organizarse. Y realmente quisimos dar, dijimos, bueno, pues ya que vamos a hacer un diario, pues publiquémoslo y que lo pueda leer todo el mundo, y si alguien sale beneficiado, pues mucho mejor. Entonces, de ahí, por eso, la obsesión de poner los precios y de poner, intentar poner todo el detalle, lo máximo que se puede, ¿no? Luego sería muy bonito, además, porque os contactaría, estoy seguro, gente que no conocíais, para deciros, oye, gracias por vuestro consejo, o fui a ese sitio que tal, incluso coincidisteis con unos chicos que eran seguidores de vuestro blog en Tailandia, que estaban en el mismo hotel, ¿no? O sea, unas casualidades. Sí, 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 la verdad que... Lo del blog nos ha deparado, la verdad es que sorpresas, sorpresas maravillosas. Una de ellas, la que tú comentas, en Tailandia ya casi, bueno, casi no, o sea, en pleno final del viaje, últimos días en Bangkok, ya esperando que llegara el momento de tomar el vuelo de regreso, dos días antes contactó con nosotros una seguidora del blog, que nos leía y que nos decía que estaba en el mismo hotel que estábamos nosotros en esos mismos días. Y dije, bueno, pues tenemos que vernos, vamos a encontrarnos. Y, claro, ella también le hizo muchísima ilusión conocernos físicamente, nos había ido siguiendo desde el principio del viaje y leyéndolo todo, porque realmente era una gran fan, lo había leído todo y mira que son muchas, muchas las palabras escritas en ese blog. Mira que soy pesada, ¿eh? Y lo había leído todo y sí, quedábamos evidentemente y pasamos dos días con ella y su familia. Estaba viajando ella con el marido y la hija. Y pasamos dos días muy bonitos con ellos, pues hablando de muchas cosas que hemos vivido y además ellos también son grandes viajeros y les encanta todo lo que es relacionado con el mundo de viajar y de ponerse la mochila a la espalda, así que nos bombardearon a preguntas, pero siempre con esa sonrisa y esa ilusión de imaginarse a ellos mismos haciéndolo, ¿no? Y a nosotros la verdad es que nos encantó, nos encantó conocerlos, seguimos en contacto con ellos, además los tenemos bien cerquita, son de aquí de Castelldefels, así que estoy seguro, todavía no los hemos visto... Bueno, nos prometieron una pizza, ¿eh? Pero nos prometieron una pizza, así que si esto lo oyen, que sepan que nos la vamos a cobrar. Que os acordáis de ella. Recordamos, de la pizza. Bueno, y hablando un poco del regreso, como ya estamos mencionándolo, ¿cómo ha sido la vuelta? Porque mucha gente dice, es que no me quiero ir de viaje porque la vuelta, luego, ¿qué va a ser de mi vida o qué voy a hacer? ¿Está siendo fácil el regreso para vosotros? Bueno, yo lo que te comentaba antes del trabajo que me fui y todo esto, a la vista está que toda la gente que estaba contratada conmigo, los despidieron igual y la empresa ha quedado la mitad de la gente, o sea que aunque yo no me hubiera ido, al final me hubieran acabado despidiendo, o sea, eso también... Sí, si nos hubiéramos quedado, nos hubieran despedido del trabajo. Que mucha gente antes de viajar nos decía, pero ¿cómo os vais a una de estas situaciones? Teniendo un trabajo estable, pues nuestro trabajo está visto que no era estable. Nos hubieran despedido a los dos, además. Así que nos alegramos mucho de haber tomado esa decisión, y sobre todo por visto lo visto lo que ha pasado, ¿no? Además, una decisión así yo creo que nadie se arrepiente de tomarlas. Las experiencias que hemos vivido son maravillosas. Y en cuanto a lo que comentas del regreso, evidentemente no hay que negar que el regreso es lo peor del viaje, pero depende de cómo se lo tome cada uno. Bueno, en nosotros dos, incluso en nosotros dos hay diferencias. O sea, yo creo que me lo he tomado bastante peor que vea en este caso. A mí me entró, sobre todo en los primeros días, una especie de depresión, de quedarme en el sofá, casi no querer hacer nada, no querer ver a nadie, casi me auto obligaba a quedar con amigos y con familia, y lo único que quería era volver a agarrar la mochila y largarme. Porque poco a poco esa pesadumbre, esa depresión ha ido pasando y ahora ya, digamos que ya lo tengo asumido, ¿no? Y Bea, pues ella misma lo puede contar, pero yo creo que la he tomado con un poco más de optimismo. Yo creo que ha sido lo mismo, pero mi fase ha sido más rápida. Creo que mi adaptación ha sido más rápida que la suya, creo. Porque enseguida, pues nada, hay que ir para allá, hay que dar entrevistas de trabajo, cosas, cualquier cosa, siempre me he movido más y como que a mí me ha costado mucho el despegarse. Y aún así, a pesar de esto, ¿consideráis, repetiríais este viaje? Quiero decir, ¿ha valido la pena este sufrimiento que estáis pasando ahora por todo el viaje que habéis hecho? Hombre, yo me voy mañana mismo, si quieres. Sí, 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 sí. Quiero puntualizar que, claro, la palabra sufrimiento tampoco sería justa. O sea, no es que lo hayamos pasado tan mal, pero sí que, bueno, no, te quedas ahí esas ganas de volver a, pues eso, ¿no? A coger la mochila y largarte. Y claro, ahora estamos en una situación, pues que es imposible, ahora mismo no podemos hacerlo. Sabemos que volveremos a agarrar la mochila, seguro, pero ahora mismo no. Entonces, asumir que ahora no se puede, a mí me ha costado, digamos, pues un tiempo, un mes o así, asumirlo, ¿no? Pero evidentemente volveríamos a repetir. O sea, el haber pasado estos días un poco deprimido, vamos, ni por asomo ensombrece todo lo bien que lo hemos pasado. Y si yo fuera un amigo vuestro que os está diciendo, no, me apetece, pero no me atrevo, me cuesta, poniéndome excusas, ¿qué consejo me daríais para, digamos, para arrancar un viaje? ¿Qué consejo daríamos? Bueno, por mi parte, aunque sea fácil decirlo, que nadie tenga miedo, ni tú ni nadie, que nadie tenga miedo. O sea, tenemos muchos miedos en la cabeza que son ficticios. Luego, una vez sales del cascarón en el que estamos aquí inmersos en nuestra vida cotidiana, te das cuenta de que en el mundo hay no solo lugares maravillosos que son evidentes, sino gente maravillosa. Y que el viaje te va llevando a conocer a gente que no la vas a olvidar jamás, gente que va a marcar tu vida, gente que te va a mostrar formas de ver el mundo que ni te habías imaginado. Y eso para mí enriquece, y enriquece muchísimo a la persona. Entonces, para mí, vamos, es que no hay miedo posible. Pero sí que te he contado antes que antes del viaje los teníamos. Y conocer o hablar con gente que ya lo ha hecho ayuda muchísimo. Por lo tanto, si esta entrevista, o lo que nosotros podamos decir, ayuda, aunque solo sea una persona a animarse, vamos, nosotros nos damos más que por satisfechos. Estupendo. Yo me quedaría con esa frase que tanto se dice y que tampoco se usa, ¿no? De luego lo que te llevas es las experiencias, ¿no? Lo que has vivido. Pues si quieres vivir todo el día amargado por tus miedos, pues es lo que te vas a llevar. O sea que yo creo que animo a la gente que sea un poco valiente y viva su vida, ¿no? Eso es todo. Sí. Yo quiero añadir una cosita. Y es que a veces la gente, por miedo o por la razón que sea, digamos que pospone las cosas. Dice, bueno, ya lo haré. Ya lo haré, ¿no? No ahora. De aquí a un tiempo yo lo haré. Y siempre lo va posponiendo, lo va posponiendo. Y a mí me gustaría decir que quizá no siempre hay tiempo. O sea que el tiempo se acaba. El tiempo se acaba. Que siempre pensamos que hay tiempo, pero llega un momento que ya no hay más. Entonces, si algo quieres hacerlo, hazlo ya. Lánzate y no. Que valga la redundancia. No perdamos el tiempo. Muy bien. Lo cotidiano Mis pensamientos Que no me dejes Sin mi sustento En vano Que no me atrapen Bueno, empezamos la sección en dos palabras, preguntándoos ¿qué comida no probasteis? Es el feto de... El huevo feto este, ¿cómo se llama? ¿Bacut? Sí, este. No me acuerdo cómo se llama el nombre, pero me dio bastante asco y dije, esto sí que ya no puedo. En Filipina, ¿verdad? Pues fue en Guatemala, lo vimos en Guatemala, luego en Asia lo volvimos a ver, pero por primera vez lo vimos en Guatemala. Sí, es como un feto en un huevo dentro. Mi carne de perro. Carne de perro. ¿Qué comida os gustó más? A mí el asado en Argentina. No puedo, no puedo. No puedo esta pregunta, no puedo. ¿Algún libro que leyeras que os apasionara? Las travesuras de la niña mala. ¿Algún grupo o música que os haya marcado o que sea significativo en este viaje? Una canción de Bumburi que se llama De todo el mundo. ¿Un lugar al que volveríais? México. ¿Y uno al que no? Vietnam. ¿Qué no? Ya lo hemos visto y yo creo que yo no volvería. ¿Una buena razón para irnos de viaje con vosotros? Es muy buena gente. ¿Tenéis algún amuleto? No. ¿Decidnos un recuerdo que os hayáis traído? Material poca cosa, millones de fotos y muchos amigos, pero... No, material, material, no. Y ya por último, el objeto con el que viajáis siempre, o que no puede faltar en vuestra mochila. Yo sin portátil y ningún viajero sin papel higiénico. El oro de los viajeros, el oro blanco. No tengo dueño. De aquí, de allá. De todo el mundo. No tengo dueño. No soy tu esclavo, un poco tuyo y de todo el mundo. Que no me atrape lo mundano, si prefiero no estar quieto, que no me pongan en un aprieto por algo que no está en mi mano. Que no interrumpa lo cotidiano, mis pensamientos. Gracias. 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 Gracias.